En el Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2021, el órgano de fiscalización superior detectó un presunto daño patrimonial por $3.023.507.936 en los 202 ayuntamientos de Veracruz y $85.948.472 en 15 entidades paramunicipales operadoras del servicio de agua potable. Cabe mencionar que en el caso de los ayuntamientos, el presunto daño patrimonial del ejercicio fiscal 2021 casi se triplicó con relación al ejercicio fiscal 2020, en donde hubo un presunto quebranto financiero de $1.671.385.720. Asimismo, en nueve municipios se detectó la existencia de un presunto daño patrimonial por un total de $97.000.000 469.036 en materia de deuda pública, obligaciones y disciplina financiera. Javier Salas Hernández, RTV, Más Noticias.